Y llegaron los carnavales al ritmo de mi tierra Uya Porque el carnaval se vive, se goza, se disfruta en todo el Perú Aquí estamos otra vez, sumo rojo vel, en toda tu fiesta, para ti mi amor Arriba, mi rico Perú Te dije que me lo dieras, te dije que me lo dieras Antes que tú te casaras, antes que tú te casaras Yo debería ser el primero mi amor Pa' que compares ahora, pa' que compares ahora Entre sal y mermelada, entre sal y mermelada Ay ya, ahora vas a ver, escucha Muchas veces que te di, muchas veces que te di Y nunca hiciste nada, y nunca hiciste nada Porque me daba pena mi amor Te ponías tan nervioso, te ponías tan nervioso No se armaba tu huevada No se armaba tu huevada Dices que no te hice nada Dices que no te hice nada No niego, tienes razón No niego, tienes razón Se me quitaron las ganas Se me quitaron las ganas Pues se apestaba el calzón Y también la situación Arriba mi gente Calla, cholo, marico Calla, cholo, marico Habla solo por despecho Habla solo por despecho Eso es lo que tú dices Si no fueras tan huevón Si no fueras tan huevón Contarás lo que te he hecho Contarás lo que te he hecho Vas a ver, vas a ver bandida Arriba las mujeres Arriba, 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 arriba Qué bonito Así se baila, así se goza Nuestro carnaval peruano Arriba Cajamarca Porque soy un estilista Porque soy un estilista Dices que soy maricón Dices que soy maricón Equivocada está tu ver Pregúntale a tu hermana Pregúntale a tu hermana Cuando le baje el calzón Pa' meterle el cabezón Calla, cuerpo, coche Si tú ya no funcionaste anoche Si le bajaste el calzón Si le bajaste el calzón Es porque eres estilista Es porque eres estilista Y no pregúntale por qué me sigues Era pa' que lo raparas Era pa' que lo raparas Si lo dejes peladita Y lo dejes peladita Como a ti te gusta Como a ti te gusta Se nota que tu marido Se nota que tu marido De noche no te hace nada De noche no te hace nada Como estuviera yo ahí ¿Quieres pa' darte un consejo? ¿Quieres pa' darte un consejo? Lávate tu cochinada Lávate tu cochinada Por eso es que te siguen el perro y el gato Cállate, gordo, panzón Cállate, gordo, panzón Soba, carme, tú has querido Soba, carme, tú has querido Gordito, pero lleno de amor Mejor me voy a gozar Mejor me voy a gozar En carnaval con mi marido Carnaval con mi marido Basta de ofensas Y engaños que nos causan Sin sabor Mejor sigamos bailando Esta es nuestra música peruana Esta es nuestra identidad Así se baila Así se goza Lo disfruta los pueblos de todo el Perú Este chato me abrazaba Este chato me abrazaba Cuando yo estaba durmiendo Cuando yo estaba durmiendo Pa' eso no me sirves pa' dormir Tu mamá no se encontró Tu mamá no se encontró Pensó que estaba pariendo Pensó que estaba pariendo Cuando lo llegué a mi cuarto Cuando lo llegué a mi cuarto A esta gorda buena moza A esta gorda buena moza Ay que me hizo padecer Ay que me hizo padecer No lo encontraba su cosa No lo encontraba su cosa Tuve que hacerlo Tuve que hacerlo me arpa encontrado Yo quisiera que esta gorda Tenga cuerpo de sirena Tenga cuerpo de sirena Pero lástima que tenga Pero lástima que tenga Cinturita de ballena Cinturita de ballena Pa' que puedas tú conmigo Pa' que puedas tú conmigo Tienes que tomar pastillas Tienes que tomar pastillas ¿Para qué? ¿Para qué? Con esta talla que tienes Con esta talla que tienes Me llegas a las rodillas Me llegas a las rodillas Poco a poco se sube chica Con ese cuerpo que tienes Con ese cuerpo que tienes Pareces un guitarrón Pareces un guitarrón De mariachi Si no fuera por tu faja Si no fuera por tu faja Se revienta tu calzón Se revienta tu calzón Y no va a ser Con el tamaño que tienes Con el tamaño que tienes Tú quieres estar conmigo Tú quieres estar conmigo Yo creo que tu cosita Yo creo que tu cosita Parece un grano de trigo Parece un grano de trigo Pero en la olla Incha gordita Incha incha Esta gorda está fogosa Esta gorda está fogosa A cada rato me llama A cada rato me llama Un día lo voy a llevar Un día lo voy a llevar Pa' destrozarlo mi cama Pa' destrozarlo mi cama Y hacer la chicha como leña No importa en mi carnaval La gordura ni el tamaño Esta fiesta es para todos El que gozaron este año No importa en mi carnaval La gordura ni el tamaño Esta fiesta es para todos El que gozaron este año No importa en mi carnaval La gordura ni el tamaño Esta fiesta es para todos El que gozaron este año No importa en mi carnaval La gordura ni el tamaño Esta fiesta es para todos El que gozaron este año Contrapunto caliente Contrapunto romántico Contrapunto En tu cuyero te encargo En tu cuyero te encargo Una cuya embarazada Una cuya embarazada Si no me entregas con cría Si no me entregas con cría Yo a ti te dejo preñada Yo a ti te dejo preñada Ya lo sabes Eres muy duro y antiguo Eres muy duro y antiguo Como las piedras del cerro Como las piedras del cerro El día en que tú te caigas El día en que tú te caigas Te mirarás como a fe Te mirarás como a fe No lo creo Ahora verás No te dejes Qué buen chanchito Tú tienes Qué buen chanchito Tú tienes Yo lo llevaría al camal Yo lo llevaría al camal ¿Por qué? Hasta me arden las orejas Hasta me arden las orejas Albert tan lindo animal Albert tan lindo animal Qué rico chancho Con esa pacha que tienes Con esa pacha que tienes No sirve ni pa' empezar No sirve ni pa' empezar Porque siempre estás conmigo Porque siempre estás conmigo Seguro vas a llorar Seguro vas a llorar Tengo la voz apagada Tengo la voz apagada Por eso canto al oído Por eso canto al oído Las muchachitas me dicen Las muchachitas me dicen Con los ron Con los zorrico y bandi Con los zorrico y bandi Eso Oye Arriba, arriba Purrón sigue rebotando Purrón sigue rebotando Ya muy pronto callará Ya muy pronto callará Y en las cuatro caminando, en las cuatro caminando Al corral tú pararás, al corral tú pararás A esta chancha la mantuve con sobras de restaurante Por eso es que me ha salido con el hocico picante Una naranjita madura le dice a la que está verde El hombre que es mujeriego hasta la vergüenza pierde A esta chancha la mantuve con sobras de restaurante Por eso es que me ha salido con el hocico picante Una naranjita madura le dice a la que está verde El hombre que es mujeriego hasta la vergüenza pierde A esta chancha la mantuve con sobras de restaurante Por eso es que me ha salido con el hocico picante La naranjita madura le dice a la que está verde El hombre que es mujeriego hasta la vergüenza pierde De las cómplas de mi tierra yo les quiero cantar Unas cuantas coloraditas No me lo tomen a mal Dios mío que voy a hacer Dios mío que voy a hacer He terminado con Chabela He terminado con Chabela Y no sé por qué presiento Y no sé por qué presiento Que voy a volver con Manuela Que voy a volver con Manuela Un alto con Chabela Un alto con una chata Un alto con una chata No lo podían hacer No lo podían hacer El alto quería encogerse El alto quería encogerse La chata quería crecer La chata quería crecer Tengo un bulto que me cuelga Tengo un bulto que me cuelga De mi entrepierna a los pies De mi entrepierna a los pies Nadie se casa conmigo Nadie se casa conmigo Ya me licio a más de diez Ya me licio a más de diez Tengo un bulto que me cuelga Todos te dicen sirena Todos te dicen sirena Mirándolo a tu mamey Mirándolo a tu mamey No sabes que te lo dice No sabes que te lo dice Porque apesta pejerrey Porque apesta pejerrey No te hagas la de rogar No te hagas la de rogar Y dámelo a mi mamá Y dámelo a mi mamá Y dámelo a mi mamá Te juro ve por Diosito Te juro ve por Diosito Que solo la cabecita Que solo la cabecita Ayer cumplimos un año, ayer cumplimos un año y lo hicimos toda la noche, y lo hicimos toda la noche. Me dijo el aniversario, me dijo el aniversario y gritabas como coche, y gritabas como coche. La burra le dijo al burro, la burra le dijo al burro, me voy a poner comada, me voy a poner comada. Y el burro dijo con este, y el burro dijo con este, te vas a poner morada, te vas a poner morada. A mi suegra la asaltaron, a mi suegra la asaltaron, y la querían violar. La plata no le importaba, la plata no le importaba, con tal que vuelva a probar, con tal que vuelva a probar. Me dijiste que eras virgen, me dijiste que eras virgen, y yo sonso te creí, y yo sonso te creí. La noche que me lo diste, la noche que me lo diste, con todo y piernas me hundí, con todo y piernas me hundí. La noche que me hundí, con todo y piernas me hundí. La noche que me hundí, con todo y piernas me hundí. Mi hijo a mi no se parece, mi hijo a mi no se parece, ha salido a su mamá, ha salido a su mamá. Lo que siempre me pregunto, lo que siempre me pregunto ¿Dónde estará su papá? ¿Dónde estará su papá? Tú bailas mejor que Juana, tú bailas mejor que Juana También mejor que Teresa, también mejor que Teresa Por eso es que en cada fiesta, por eso es que en cada fiesta No te pierdes una pieza, no te pierdes una pieza Ahora ya tengo mujer, ahora ya tengo mujer Que lava y tiende la ropa, que lava y tiende la ropa En las noches me hace arroz, en las noches me hace arroz Mientras yo le hago la sopa, mientras yo le hago la sopa Música La matemática dice más, porque la asmática dice Ah, ah, y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato La matemática dice más, porque la asmática dice Ah, ah, y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato Música La matemática dice más, porque la asmática dice Ah, ah, y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato La matemática dice más, porque la asmática dice Ah, ah, y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato Música La matemática dice más, porque la asmática dice Ah, ah, y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato La matemática dice más, porque la asmática dice Ah, ah, y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato Música 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 Música